En esta tercera cápsula audiovisual continuamos contándoles a nuestros seguidores de los avances en la ejecución de nuestro proyecto almacenaje, documentación y difusión de la colección de mobiliario doméstico que resguarda el Museo de la Villa Cultural Vilquilemo que pertenece a la Universidad Católica del Maule. El proyecto es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024 un total de 74 objetos de la colección recibieron el tratamiento de limpieza necesario para su conservación. Del total de objetos trabajados, uno estaba en su interior infectado por insectos silófagos. Fue aislado y sometido al tratamiento correspondiente en estos casos. La confección de fundas que cubrirán los muebles fue terminada en un 100% y se dio inicio a la elaboración de las etiquetas que permitirán el rotulado de cada uno de los objetos. Las etiquetas contemplan una fotografía a color del mueble embalado con su respectivo número de inventario. En cuanto a la investigación, esta fue terminada y entregada a la diseñadora, que en estos momentos trabaja en el diseño y en la diagramación del catálogo para posteriormente ser entregado a la imprenta. Con todos estos avances nos acercamos a la etapa final de nuestro proyecto. Por tanto, les invito a estar atentos a las publicaciones en las redes sociales de la Villa Cultural Wilkilevo.